Hola, ¿te gustaría aprender a hacer este maravilloso postre de hojaldre y chocolate? Es mucho más fácil de lo que parece. Quédate a ver todo el vídeo y te voy a enseñar. Y sorprenderás a tus amigos y familiares con una merienda o desayuno maravilloso. Manos a la obra, pero lo primero, lavarse las manos. Vas a necesitar una bandeja de hondo, dos láminas de hojaldre que sean redondas, crema de chocolate, un vaso, un cortapizzas o un cuchillo, una cuchara y por si acaso un plato. Sacas la lámina de su bolsa y luego la tienes que poner en la bandeja y empezar a desenrollarla. Y así, con mucho cuidado. Y listo. Luego, cogemos la crema de chocolate y la cuchara, la abrimos y la untamos con mucho cuidado para que no se rompa la masa. ¡Cucharilla! Voy a necesitar una cuchara. Y ahora, ya he conseguido mi cucharilla y la extendemos con cuidado. Bueno, y lo tienes que extender hasta que esté todo lleno de puder, como esto. Luego, dejas esto aparte. Vale, sacamos el otro hojaldre. Ahora lo tienes que desenrollar, pero fuera de la bandeja. Y ahora hay que darle la vuelta y ponerla encima de la otra. Pero para eso necesitas ayuda de alguien. Y aquí ya tenemos nuestro hojaldre. Ahora cogemos el vaso y lo ponemos más o menos en el centro. Apretamos un poco, sin que se rompa la masa, claro. Y cogemos el corta-pizzas. Mirad el vaso así, que se me ha olvidado. Y vais cortando. Así. Igual que yo. Y ya está listo. Y aquí ya tenemos nuestro hojadre cortado Y ahora lo que toca es lo más chulo de todo Primero vamos a separar esto bien Y si no le damos un repasito, si no se puede Cogemos una Y dos Y dos Y empezamos a girarlas Así Y las dejamos Y así con todas Y después de girar y jalar He conseguido hacer el sol de hojadre Vale, y ahora lo tienes que meter a 200 grados en el horno Y esperar 10 minutos o hasta que se ponga dorada la masa Bueno, doradita Y mientras se hace Podéis ir chupando las cucharas que están llenas de Nutella Y ya está listo nuestro sol de hojadre y chocolate Vamos a sacarlo ya Y ahora le pedís a un adulto que saque el hojadre del horno Porque está súper caliente Y así queda nuestro sol de hojadre Y así queda nuestro sol de hojadre Y ahora llega la hora de probarlo ¡Liquísimo! ¡Liquísimo! Y eso es todo Espero que os haya gustado Que me deis un like Y que os suscribáis a mi canal ¡Adiós!